Sobresale el constante ingreso de dinero por ofrendas y diezmos. ¿Vas a hacer una ofrenda? Si todos los que puedan hacer una ofrenda especial hoy, hacelo, que Dios te va a bendecir. ¿Amén? Si alguien va a dar su diezmo, pida su sobre ahora, rapidito. ¿Hay alguien aquí que hoy, ahora, pueda hacer una ofrenda de 100 pesos aquí, para la televisión? Que me pueda ayudar hoy. ¿Hay alguien? ¿Sí? ¿Lo vas a hacer ahora? Jiménez estuvo en la mira de sus detractores desde sus inicios, a raíz de su dudoso manejo de los diezmos y ofrendas. Pero con seguridad, él no imaginó que iba a ser su propia esposa y socia la que denunciara ese manejo discrecional. Que puedo dar fe de que las ofrendas, el monto de ofrendas y de diezmos, yo no tenía nada que ver, pero sí sabía que gente daba sus diezmos y que después no iban al lugar indicado. Iban, no sé, a cuentas bancarias que estaban fuera de mi conocimiento. Irma y Héctor, separados de hecho desde hace unos meses, fueron socios en la conducción de ondas de amor y paz durante 18 años. El 8 de agosto pasado, el incidente en la costanera marcó el más virulento hito de la controvertida iglesia. Estábamos unidos. Cuando ella dejó de trabajar conmigo y abrió su propio ministerio, empezó a hacer su propio trabajo, volvimos a Fujacero y, bueno, tratamos de remontar. Irma denunció que la segregaba. El encargado de donaciones, Jorge Falcón, fue instruido a no darle más dinero. Incomodaba bastante o a él o a la gente que lo rodeaba, que lo rodeaba y que lo rodea. La titular de ondas de amor y paz reaccionó. Ya uno de los colaboradores más cercanos del pastor me dice, Por favor, pastorcita, no mate a la gallinita de los huevos de oro. El que no tiene 100 pesos va a dar 50. Pero si vos no tenés 50, no te hagan ningún problema. No estoy hablando de vos, estoy hablando del que puede dar 50, porque Dios lo prosperó y lo va a prosperar más. La gallina de los huevos de oro no eran solo diezmos y ofrendas. Había producido una casa en la avenida La Plata de Capital, una casa en La Ferrer, una quinta en Tortuguitas. Estoy ahora justamente interiorizándome de todas estas cosas, que no estaba al tanto de estas compras, ni menos de casas quintas a nombre de otras señoras o señoritas. Una avioneta, dos automóviles, el cine Teatro Roca, una residencia en Miami. De la parte de él estoy queriéndome asesorar bien. Hay muchos bienes, pero no están a nombre de él. Bendigo a mi señora y a la gente que me calumnia. También hay una joyería en San Martín y la panadería Rey de Reyes junto al TEN. No, no, tengo una participación en un negocio con mis hermanos. Tienen una joyería y una panadería. Que están ellos. El ministerio no es para ganar dinero, sino para servir a la humanidad. El escándalo matrimonial llamó la atención no solo de la opinión pública, sino de la Inspección General de Justicia. Todo es mentira, que es un benefactor. Nosotros tenemos un trabajo en las cárceles, con los presos cuando salen, con su familia, con las madres solteras. ¿Ya está para tener ahora? Sí. ¿Y hoy te traje la bendición? Sí. Yo no soy un improvisado de que armo una publicidad aquí un mes antes, aparezco, estoy una semana y me voy, y desaparezco y vengo. Yo hace 12 años estoy, todos los días, y la gente me conoce. Pero aquel bochornoso incidente en la costanera iba a acarrearle a Jiménez muchos más dolores de cabeza que lo imaginaba. Al calor de los escándalos, comenzó a cerrarse un cerro. Estado que lo acusa de liderar una fundación fraudulenta. Pero además, tenemos detalles de una denuncia que lo acusa de promocionar obras de beneficencia que no existen. Ya volvemos, no se lo pierda. El pastor asegura tener más de 40 hogares, para ancianos, huérfanos, enfermos de sida, etc. Pero cuando le pedimos específicamente las direcciones de esos hogares, solo nos señaló dos. El resto eran imprecisiones y evasivas. Por todo eso, el Estado hoy considera que el pastor Jiménez está al borde de la ilegalidad. A pesar de que su situación es irregular y que, además, su iglesia está suspendida, Jiménez continúa predicando y recolectando donaciones y ofrendas. Volvamos ahora a la historia. La Asociación de Entidades Cristianas Auditadas dio de baja de sus registros a la llamada Fundación Ondas de Amor y Paz, debido a que desde julio de 1991, jamás presentó balances o documentación sobre sus actividades. Lo que hemos hecho fueron los hogares de madres, el trabajo con... En este momento están a punto de inaugurar un hogar de ancianos, y las granjas para chicos drogadictos. Yo, hogar de ondas de amor y paz, conocí uno. Serían importantes saber las direcciones, entonces. Muy importante. Edición Plus investigó qué era exactamente lo que preocupaba a los auditores cristianos, y encontró que a esta fundación, apéndice de la iglesia Ondas de Amor y Paz, le cabía el calificativo de trucha. La mayoría de los directivos que son directivos de la fundación, son directivos de la asociación. Los registros de la Inspección General de Justicia señalan que el presidente de la fundación es Héctor Jiménez, y que hay un consejo de administración. Las deficiencias consistían en que estaba mezclada la contabilidad de esta asociación Iglesia Renovadora de Jesús, con la contabilidad más que nada de la fundación cristiana Ondas de Amor y Paz. La confusión se produjo, porque como asociación civil sin fines de lucro, la iglesia sí fue inscripta en el Registro Nacional de Entidades de Bien Público, pero la fundación no. Y la fundación nos permitía, de repente, hacer algunas cosas que no podíamos hacer con la iglesia. Entonces, con el deseo de servir, porque tanto la asociación como la fundación, la iglesia están al servicio de la iglesia. De acuerdo con el decreto 13.426, barra 37, toda fundación debe inscribirse como entidad de bien público. En cuanto a la iglesia, yo no veía nada raro. En cuanto a las otras, o sea, la fundación, que no estaba bajo nuestra mira, porque no estaba inscrita, la notaba algo así como trucha. Además de esto, se comprobó que la iglesia, en su carácter civil, tampoco cumplía sus obligaciones legales. A partir del septiembre del año 1992, el registro dispone suspenderla. Con la fundación sospechada, con una mutual de la que no se conocen acciones concretas, y con una grave suspensión de sus atribuciones como líder espiritual, la popularidad del pastor Jiménez experimentó una previsible caída.